Bienvenidos a una emisión más de Vivo en Cancún TV, mi nombre es Lizy Santoyo, me da muchísimo gusto y estoy muy contenta por estar nuevamente con ustedes. Les recuerdo que aquí les mencionamos los principales eventos que se llevan a cabo en Cancún. Si quieren estar al tanto de todo lo que sucede, recuerden seguirnos en las principales redes sociales. Estamos como Arroba Vivo en Cancún y a mí me encuentran como Arroba Liziza. También pueden dar clic en la sección de calendario de nuestra página web para que no se les vaya a ningún evento. Bienvenidos. Y estoy muy contenta y es un honor para mí porque tenemos en el estudio a un escritor cancunense, de cuna cancunense, se llama Mauro Barea. Hola Mauro, qué gusto que estés con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, hoy voy a Cancún. Es un placer. Les contaré, amigos, que Mauro Barea ha escrito varios libros, entre ellos está 2012, Colapso del Tiempo. ¿Qué nos puedes decir de este libro, Mauro? El Colapso del Tiempo es mi tercera novela realmente en orden cronológico. La escribí hace unos seis años, pero tuve la fortuna de que una editorial española, Nira Mart, se fijara en mis trabajos y con esa empezamos la publicación de mis novelas allá. Esta ya salió el año pasado, en septiembre de 2012, se hizo la publicación en Madrid y pues ha tenido una buena recepción en España, a pesar de que no se ha editado todavía aquí, pero en España sí ha tenido muy buena respuesta. Cuéntame, Mauro, qué tan difícil ha sido el darte a conocer en Cancún. ¿Cómo cancunense has encontrado puertas abiertas o ha tenido que ser el extranjero quien te las abra? Pues ahora sí que para publicación sí tuvo que recurrir, bueno, el extranjero, de ellos se acercaron a mí. Yo estuve, y no porque yo haya querido, sino porque las circunstancias, yo estuve diez años tocando puertas, estuve dando mis escritos a gente que podría ayudarme a encontrar esa publicación o ayudarme a encontrar un poco mejor mi técnica de escritura, pero pues no se dio la opción aquí en Cancún y a nivel Quintana Roo, incluso en Yucatán, en Mérida. Fui a llevar mis escritos, pero no hubo respuesta, hubo respuesta de algunos concursos a los cuales yo participé, pero no hubo esa ayuda para publicar, tuvo que venir la ayuda de esta editorial que me abrió las puertas ahora sí para que se dé a conocer ya como ahora sí en materia mis novelas. Perfecto, de hecho ganaste varios concursos, bueno, quedaste en muy buenos lugares, ¿no? Sí, claro, los calificaron muy bien, en su escala de calificación Alconaculta hizo una muy buena calificación de esas novelas, eso fue lo que me ayudó, digamos, en unos momentos dados, pues no darme por vencido y continuar con la tarea de seguir escribiendo, porque pues llega un momento en que pues de tanto tocar puertas y de que no te responda nadie, pues sí llega un momento en que te puede desanimar, pero este es el chiste de escribir, seguir persistiendo y pues no dejarlo de lado porque tarde o temprano llega esa recompensa, ¿no? Y pues gracias a la editorial y a las personas que también me han podido ayudar. Claro, claro. Cuéntame, sé que escribes desde pequeño, pero ¿cómo es que alguien que estudia administración de empresas turísticas se dedica a escribir? ¿Qué sucedió en el Inter? ¿Qué pasó? Pues mira, yo desde niño pude tener esa inquietud, bueno, adquirí esa inquietud de escribir, leía bastante desde niño y pues ese hábito de lectura se fue haciendo pues ideas en mi cabeza, ¿no? Siempre quería hacer yo mis propias historias, saber pues qué pasaría con este personaje si hiciera otras cosas y entonces de ahí partió esa pregunta, ¿qué pasaría si tres puntos suspensivos? A partir de esa pregunta yo como escritor empecé a hacérmela y entonces de ahí partí para hacer mis primeras novelas. A los 14 años empecé a escribir un pequeño diario sobre la vivencia del huracán Gilberto que me pasó a los 7 años de edad, no me acordaba mucho y mis papás me ayudaron, y vecinos, tíos, me ayudaron a recopilar esa información y poder empezar a hacer una historia, ¿no? De ahí empezó la inquietud también de hacer la novelada, ¿no? De saber qué pasaría si le meto más situaciones, qué pasaría si investigara un poco más sobre los huracanes. Me hice pues un poco de experto en los huracanes leyendo bastante. En esa época no había internet, pero pues a través de los libros, las bibliotecas, Juan José Morales en su libro me ayudó bastante, él escribe mucho de huracanes y pues fue la columna vertebral de ese libro, ¿no? Esa fue la, digamos, teniendo una carrera, eso, estudiar letras aquí en Cancún y pues Quintana Roo es muy difícil, no hay una carrera que digamos para estudiar te diga para las letras, ¿no? Entonces la Administración de Empresas Turísticas, pues mi pa es de turismo, es hotelero. Entonces de ahí me fue, digamos, entré como por... Encarrilado. Encarrilado, exactamente, ya casi, casi por, por este, por seguir esa tradición, ¿no? Y en el momento de... pero nunca dejé de escribir, nunca dejé de escribir, siempre lo tenía un poquito así a un lado, no era tan parte importante como es ahora, claro, pero siempre hacía la... me daba ese espacio para poder escribir, ya sea en las noches, en las madrugadas, estudiando, estando en el trabajo, pues surgían las ideas y pues escribirlas, ¿no? Y ya después darles forma. Claro, claro. Les diría, amigos, que Mauro escribe un género que me encanta, que es novela histórica, ciencia ficción, es dedicado a investigar muchísimo porque la mayoría de sus novelas se basan en leyendas, en mitos mayas, en mucho de la historia de nuestra hermosa península. Platícanos un poco del Retorno de Samná, este... todos esos libros, todo lo que hiciste, la labor de investigación. Pues sí, el... escribir El Retorno de Samná, pues fue un reto, a la edad en la que yo la empecé a escribir, eso fue hace unos 12 años, 12, 13 años, yo estaba en la universidad, entonces, me dio esa inquietud, pues como ya la tenía. Este personaje se me hizo muy interesante históricamente, yo ya había leído un poco sobre él, pero las novelas que había no me convencían mucho. Yo trataba, yo dije, pues voy a hacer mi versión, ¿para qué le hago al tonto si yo quiero hacer mi propia versión? Entonces, esa inquietud por moldear el personaje me llevó a una investigación, pues bastante maratónica, porque tuve que consultar en varios libros, en enciclopedias, libros perdidos, incluso consultar con los expertos de ese tiempo, ¿no? Hay un experto español que se doctoró en Gonzalo Guerrero, entonces, esa persona yo la pude contactar y gracias a eso me dio datos que no se sabían del personaje. Claro. Pude enriquecerme gracias a esas investigaciones, ¿no? Y con las profesoras de la universidad que me daban historia y geografía, ¿no? Historia del arte también. Entonces, fue un proceso de investigación que sí me llevó como unos seis meses, seis, siete meses, estar investigando, buceando en los archivos, tratando de configurar el personaje, porque, pues, a ciencia cierta, no tenemos datos, así, eficientes que nos digan qué pasó con él, si llegó a tales fechas, hasta ahorita todavía se siguen descubriendo muchos datos sobre él, es lo interesante del personaje. Qué interesante, qué bien. Pues, perfecto. Ahora les vamos a platicar, vamos a continuar con Mauro, les queremos contar otro evento interesante que sucedió aquí en Cancún y en todo el mundo. Hablamos de la Hora del Planeta, es una hora en la que todos nos sumamos para regalarle al planeta una hora de respiro. Esto es desconectando todos los aparatos electrónicos. En esta ocasión, Cancún lo realizó en la Plaza Reforma, donde hubo mucha familia realizando actividades ecológicas y también hasta espectáculos. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La plática está muy interesante y muy sabrosa, seguimos aquí con Mauro. Mauro, nos estabas contando de Gonzalo Guerrero, que has tenido que hacer una labor de investigación impresionante, de las leyendas mayas. ¿Cómo es que has investigado? ¿Qué te han inspirado? ¿Por qué te mueve tanto el escribir sobre este bello lugar y sus leyendas? Pues, digo, el escritor escribe sobre el lugar y el tiempo que le toca vivir. La península de Yucatán, pues, yo la he arropado como parte de mi origen, de mi propia existencia. Entonces, las leyendas, lo bonito de nuestra tierra, de la península de Yucatán, es que mucha gente, inclusive muchos pueblos, dependen de las leyendas. Su vida depende de las leyendas. Hay muchas de estas historias muy bonitas que existen en cada pueblo. Yo he tenido la fortuna de vivir por algunos periodos de tiempo en pueblitos de la península de Yucatán y me he dado cuenta de sus tradiciones, de las leyendas, de todo ese folclor que viene detrás y que pocas veces se ve en la ciudad. Uno en la ciudad se siente incluso asombrado cuando puede darse cuenta de que a su alrededor puede haber leyendas que puede estarlo acechando. Y tantas que hay, ¿verdad? Claro, claro. Muchísimas. Existen bastantes. Yo las que abordé aquí en el colapso del tiempo fueron las de la Xitabay, los alushes, que son espíritus traviesos, pero que son personas comunes y corrientes de aquí de Cancún, cancunenses, que se empiezan a dar cuenta, se empiezan a topar con estas leyendas. Entonces, ¿qué pasaría si unas personas en la actualidad se topan con estas leyendas? Yo las actualicé, las puse a un contexto actual, efectivamente, para que la gente también se adentre un poco más en esto. El Popol Vuh, tomé trazos del Popol Vuh, de las leyendas que vienen del Popol Vuh. Entonces, las amoldé de tal forma que puedan ser entendibles y queden de acuerdo a la época, a nuestra época que nos toca vivir. Yo ese estilo le imprimí para que pudiera darse, conocer la gente, aunque venga del centro, aunque venga en España. En España les fascinó que existieran criaturas como los alushes y cómo son. Bueno, ahí se detallan en el libro. La Xitabay. Claro. Ellos les fascina mucho ese lado de la cultura mexicana. Claro, como mágico, ¿no? Exactamente. De nuestra cultura. Exactamente. Y que es tan rico, tan exquisito. Pues, ya, yo tengo muchas ganas de leer tus libros, porque además es un género que me encanta y las leyendas, es algo maravilloso. ¿Qué planes hay ahorita en Puerta para Mauro? ¿Qué planes hay? ¿Qué planes? Bueno, ahorita mi intención es seguirme preparando en esto de la escritura, tener más herramientas, tener más recursos para poder seguir escribiendo. Y esto es a través de estudiar, ¿no? Estudiar. Yo soy administrador de empresas turísticas, pero mi intención es continuar también sobre esa carrera, ¿no? Que se llama escribir y tener ese apoyo. Digo, la escritura no nace de los cursos y de estudiar, pero es mi intención seguirme preparando profesionalmente, ¿no? Para que también en mi currículum se aparezca que también he dedicado a las letras. Mucha gente por eso se va o, digamos, inferioriza ese aspecto de que, ah, pues, es administración de empresas turísticas, que fácil escribe, ¿no? O sea, qué bien, ¿no? Entonces, quiero dar algo que lo soporte, ¿no? Y ese es el proyecto que tengo en Puerta. Tengo varios proyectos que estoy escribiendo, cuentos, fábulas, y este, ahorita incursioné un poco en la poesía inclusive, pero la novela es lo que, lo que a mí, pues, obviamente me especializo y estoy en un proyecto también grande, ¿no? Para mi siguiente novela. Ahora nos cuentas un poquito más de tu siguiente novela. Mientras tanto vamos a ver la siguiente cápsula de Rapsodia Bazar, que se realizó para poner y exponer las obras de varios artistas locales y nacionales a un precio muy accesible donde hubo moda, donde hubo artesanías y varias cosas. ¡Suscríbete al canal! Yo estoy muy contenta con este peinado. ¿Les gusta, chicas? Pues fíjense que me vinieron a peinar de la estética Casa Blanca que se encuentra en la avenida Andrés Quintana Roo, esquina con Comalcalco. Los pueden encontrar en las redes sociales como arroba Salón Cancún. La verdad es que estoy muy contenta, me gustaron mucho cómo quedó. Y hablando de moda y hablando de accesorios y belleza, tuvimos el gusto de ir a un desfile de modas muy especial, muy innovador, jovial y fresco. Veamos esta cápsula. Chromatic Fashion Show. Estamos aquí en Cuculcán Plaza. Esta nace de la iniciativa de un grupo de universitarios de la Universidad UNID. Por eso tiene un toque fresco e innovador. Pues no solo hay música, sino también hasta banda en vivo. Lo más destacable es que todo lo que se recaude será donado al DIF de Cancún. ¡Suscríbete al canal! Pues estoy muy contenta porque me encuentro con los creadores de este evento. Me encuentro con Cristian, con Rulo y Anastasio. Chicos, díganme por qué Chromatic. ¿De dónde sale el nombre de Chromatic? Bueno, primero que nada fue buscar algo que estuviera en tendencia. Pensar en las propuestas, en lo que está ahorita en las pasarelas actualmente. Y bueno, basado entre lo que es color block, las tendencias de moda y las características como tal, encontramos que Chromatic era como que la manera más idónea de poder representarlo. Chromatic como tal es una gama de colores. Y ahorita está en tendencia a llegar al minimalismo. Volvemos a los noventas, esa tendencia minimalista que impuso en su momento Calvin Klein, diseñadores. Esto es más o menos a la vertiente a la que vamos, que es una tendencia actual y por eso que se tomó el nombre de Chromatic. ¿Qué propone Chromatic Fashion Show, Anastasio? Pues más que nada, impulsar los nuevos talentos en la industria de la moda, sobre todo talento mexicano y Cancún. Cancún que tiene nuevas propuestas, nueva visión en cuanto a la moda y con el propuesto y la finalidad de ayudar al DIF Quintana Roo, recaudar fondos y sobre todo la UNIT, preocupados porque salgamos con una experiencia laboral y una destreza al momento de salir a buscar trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué impulsa esta Fashion Show? ¿Qué impulsa Chromatic Fashion Show, Cristiano? Claro, fíjate que es una pregunta muy buena porque resulta que las personas que están realmente involucradas son personas con nuevo talento, que tienen una visión más amplia de las cosas, en las que están más nutridos, en las que se preocupan más por su sociedad y a la vez ser más comprometidos con las nuevas propuestas y la divergencia, que es lo que necesitamos ahorita, personas más creativas con unos horizontes más amplios. Lo que hacemos es exactamente eso, recolectar equipo creativo que tenga una buena propuesta, una buena visión en cuanto a la moda, el arte y todos los ámbitos que se puedan utilizar para exactamente crear este tipo de eventos, que ayuden a cultivar a la gente en Cancún, que vean que hay talento aquí en Cancún, que todos que también estamos involucrados y que queremos llegar más allá de donde estamos ahorita. Pues muchísimo gusto chicos, muchísimas felicidades, que no sea la primera, que sea el primero de muchísimos más éxitos y que vengan muchos Fashion Show más. Esto fue Vivo en Cancún TV en el Chromatic Fashion Show. Regresamos aquí con Mauro, que estamos en una plática muy sabrosa. Mauro, ¿qué podrías aconsejarle? Hay muchos jóvenes, y no tan jóvenes, que tienen un sueño o que les gusta mucho el arte y obviamente no encuentran un espacio, no saben cómo realizarlo, cómo realizarse. ¿Qué les aconsejarías? Pues ahorita, digo, para cada cuestión, cada inquietud, ya se están abriendo más las posibilidades. Hace años será prácticamente imposible o improbable que pudiera uno salir en cuestión cultural, por también la misma ciudad, se le ha dado muy poca importancia a la ciudad a la cuestión cultural. Ahorita ya está cambiando un poco eso, ya con todas las oportunidades que pueda haber. Yo digo que más que nada todo depende de uno, todo depende de uno mismo, si uno tiene ese sueño, si uno tiene esa meta por alcanzar, y si realmente está comprometido consigo mismo de que lo quiera realizar, pues lo va a hacer, siempre lo va a alcanzar. Mi clave fue persistir en esto, no dejarlo por un lado, no rendirme, buscar las diferentes alternativas. El internet nos ofrece muchísimas posibilidades para poder encontrar, pues tanto becas, poder encontrar oportunidades, concursos, convocatorias, hay muchísimas cosas que no precisamente tengan que ser aquí en Cancún, pueden ser en cualquier otro lado. A mí el destino, me enseñó que podría ser desde España, inclusive, hay muchas oportunidades, y quien tiene el talento realmente lo puede explotar, lo puede utilizar a su favor, y más si cree uno en ese sueño, eso es lo que yo creo. Así es, así que ya saben, amigos, no se den por vencidos si tienen un sueño, sean persistentes. Imagino que habrá gente que te habrá desanimado, o que te hayan dicho ay, ya, ¿qué es ahí? Pues eso sucede siempre, ¿no? Hay gente que, pues uno no está en sintonía, o no está en la misma sintonía con lo que uno desea, y pues siempre va a haber esas personas, inclusive muy allegadas, que te puedan decir que lo que tú no haces no está bien, o lo que tú haces no vale la pena, o de qué vas a vivir, eso siempre, esas siempre son las las mayores, digamos, palabras, palabras que uno, y puede empezar dependiendo a uno como le vaya en el ánimo, ¿no? Entonces, ahí está la clave, ¿no? Persistir y demostrar que si de verdad uno confía en sus propias habilidades, en su propia, en sus propias ganas de salir adelante, no va a encontrar obstáculos, eso ha sido siempre, y las personas que estén a un lado, pues siempre apreciarlas, ¿no? A pesar de lo que digan, ¿no? No siempre igual va a ser de modo alentador, pero uno va a saber cuando las personas que nos apoyan, pues están ahí atrás, ahí están siempre, ¿sí? Realmente. Qué bien, es muy, muy buen consejo. Así es. Qué bueno. Y así como hay gente que ha realizado varios sueños, nos encontramos también con una asociación de una labor muy loable, estuvieron en el Muleros Lounge, la casa de la buena música, que es de jazz. Tuvimos una noche de jazz maravillosa, con vino, con agradable compañía, donde el cover fue en beneficencia de esta asociación llamada Animalistas Cancún. Ellos se dedican a rescatar y a dar en adopción animalitos como perros y gatos. Estamos aquí con Ricardo, el director general de este hermoso lugar que me ha encantado que se llama Muleros Lounge y también estamos con Jessica de Animalistas Cancún. ¿Cómo es que inició esta idea de apoyar a Animalistas Cancún con un evento como este? Pues bueno, mira, fue principalmente una iniciativa de Animalistas Cancún por parte de Jessica y a mí desde el principio me pareció fabuloso porque es una causa que finalmente sí es un beneficio común. Hace un momento lo presentamos y creo que ellos solitos no se pueden ayudar y qué bueno, la verdad yo les felicito muchísimo por toda la labor tan grande que han hecho. Últimamente se ha escuchado muchísimo más, yo lo he visto, han tenido ahora sí que buenos medios de difusión y pues bueno, aquí estamos. Y ojalá y no sea la primera vez que lo podamos seguir haciendo, es tu casa, de verdad, bienvenidos. Y bueno, creo que también los comensales todos estuvieron muy de acuerdo. Luego, cobramos un cobre así nada más porque sí no se puede, pero con estas causas yo creo que lo hacen con muchísimo gusto, ¿no? Todos, como tú bien lo decías hace un momento, por apoyar, sabemos muchos que nos sumamos. Muchas gracias. Jessica, dime, ¿cómo es que surge Animalistas Cancún? Bueno, en realidad surge por la necesidad de que no había espacios. Cuando llego a Cancún trato de seguir con lo que hacía en el DF, recoger animales, tratar de encontrarles casa, pero cuando la problemática está más allá de lo que una persona sola puede hacer, nos empezamos a tratar de acercar asociaciones. En ese momento no recibieron y ahora lo entiendo perfectamente. Mucha gente va y te pide que recibas al perrito, que recibas al gatito, pero el problema es tan fuerte que no te das abasto, entonces tienes que negarte y la gente en su momento no la entiende y cuando estás del otro lado es cuando empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos eventos son de mucha ayuda porque lo que genera es que la sociedad empiece a ayudar a involucrarse y para que realmente en algunos años pueda haber algún cambio de gran impacto, lo que se necesita es que toda la sociedad esté involucrada. En Cancún hay como cuatro refugios activos, personas que están dando y dejando la vida ahí, que tienen 150, 200 animales y de verdad, de verdad, que en la problemática no es nada lo que están haciendo. Están dejando su vida ahí y aún así no podemos ni hacer el 10% del problema, ¿no? Entonces, para que esto realmente genere un gran impacto necesitamos que todos se empiecen a involucrar y que todos empiecen a dar un poquito de sí, ¿no? Para poder entre todos sustentar todas estas acciones. Yo quiero decirle, amigos, que esta asociación realiza campañas de esterilización. Es más, yo adopté una gatita que estoy muy contenta con ella, mi hija está feliz. Así que vamos a adoptar en vez de comprar, vamos a esterilizar. ¿Cómo podemos apoyar los cancuneses? ¿Cómo pueden apoyar a Animalistas Cancún? ¿Cómo pueden contactarlos? En el Facebook estamos como Animalistas Cancún, tal cual. Ahí están todos el contacto del número telefónico, cómo contactarnos, la forma de apoyar. Hay de muchas formas, como siempre digo, necesitan ambas ganas, ¿no? Porque hay mil formas. Pueden adoptar, pueden acercarse a nosotros para ser voluntarios con nuestros perros, nuestros gatos. Necesitan bañarse, salir y todo. En las campañas de esterilización requerimos voluntarios. Pueden donar croquetas, siempre las ocupamos, periódico, cosas, artículos de limpieza. En el Facebook están todos los contactos, mi número, todo. Y hacemos un bazar también. Digo, hay que ser creativos, hay que pegarle a todo. Entonces, si no puedes ir de voluntario, no tienes tiempo, no puedes donar este porque no tienes dinero, no tienes croquetas, puedes dejar tus cosas que ya no utilices. Nosotros las volvemos a vender y con eso se compran croquetas, ¿no? Entonces, digo, la onda es que quieran porque para apoyar hay mucho. Perfecto, pues vamos a apoyar, queridos cancunenses, vamos a seguir ayudando a esta noble asociación. Estamos de nuevo con Mauro. Mauro, te queremos agradecer el haber venido con nosotros. Ha sido un placer conocerte, un placer saber que hay un cancunense que está persiguiendo sus sueños, realizándolos y triunfando. Mauro, ¿qué más nos puedes decir? ¿Cómo puedes saber uno de ti? ¿Tienes una página? Claro, sí. Ahorita las redes sociales, pues, me estoy enfocando en ellas porque es una forma de estar en contacto con los lectores, ¿no? Ahí también cuelgo lo que son mis artículos, algunos, mis colaboraciones que tengo en diferentes revistas y, este, mis propios ensayos, ¿no? Ensayos sobre las obras que voy leyendo y es en Rincón de Ninguna Parte, Rincón de Ninguna Parte, es nada más tipear en Face, es la página, darle me gusta y así quedan suscritos a las actualizaciones, ¿no? Es tan sencillo como eso. Perfecto, pues, muchísimas gracias, Mauro. Ya saben, chicos, si quieren seguir a Mauro, yo lo recomiendo, yo al ratito le voy a dar me gusta. Gracias. Es Rincón... Rincón... De Ninguna Parte. De Ninguna Parte. Y recuerden que para no perderse ningún evento, pueden hacer clic en nuestro calendario en la página web. Les vamos a dar ahora algunos eventos, pero son solo algunos, así que les recomiendo verificar nuestra página. El viernes inician los festejos de los 43 años de Cancún con varias actividades, entre ellas hay una ceremonia maya, inauguración del Festival Palibrarte, conferencias, mañanitas a Cancún, la mayoría de ellas en el Palacio Municipal. Jueves 18 y viernes 19 está la Feria de Innovación en la Universidad Tech Millennium, conferencia sobre negociación, comercio internacional, tecnología, multimedia, nutrición y más. Viernes 19, la obra de teatro La Ratonera, en la Casa de Cultura Cancún de la compañía de teatro El Caracol. También el viernes 19, en la Casa de Cultura, habrá dos conferencias sobre Cancún, una sobre el logotipo de Cancún y el galerón de Infratur. Ambas son conferencias gratuitas. Sábado 20, en el Teatro de Cancún, los chicos de Por Amor al Arte presentan Los Miserables, una excelente puesta en escena que no se pueden perder. Domingo 21, en el camellón de la entrada a la zona hotelera, se realizará el primer picnic familiar más grande de Cancún. Lunes 22 y martes 23, se llevará a cabo el curso Cómo Conectar en Redes Sociales, impartido por Octavio Regalado y Alfredo Benítez. Miércoles 24 de abril, Nick Bujicic dará una conferencia. Viernes 26, se llevará a cabo el segundo torneo internacional de pesca. El sábado 27, inicia el sexto encuentro internacional de danza. También el mismo sábado 27, se presentará Moderato en el Parque Xcaret. Si deseas anunciarte con nosotros, contáctanos. Aquí está el correo electrónico, nosotros con mucho gusto estaremos a tus órdenes. Espero que les haya gustado mucho este programa, yo lo disfruté muchísimo. Ha sido un placer, muchas gracias por darle clic. Les recuerdo que esto es Vivo en Cancún TV, nos pueden seguir en las principales redes sociales. Mi nombre es Lizy Santoyo, que tengan una excelente semana. Disimulad, no les deis ni un poco más. No se vayan a quedar con tus ganas. No los miréis que pretenden...